¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Otome Game, Hame Fura, según la temporada. Gente, mi versión del capítulo dirá eso que ven allí. Les pido que tengan en cuenta lo del cuadro superior para sincronizarse conmigo fácilmente. Y si quieren ver una versión de esta video reacción con anime puesto aquí en el video, tengan en cuenta lo del cuadro inferior para volverse miembros del canal. En fin, gente, ¿qué onda con este secuestro realmente? ¿Cuál es el objetivo del mismo? Porque me puse a pensar, y si el objetivo realmente fuera conseguir una recompensa o un dinero a por la devolución de Keith mismo, entonces, ¿por qué hacer algo tan vueltero, tan innecesariamente complejo como dejar una carta escrita por Keith diciendo que, bueno, básicamente se iba y que no podía más con X posición que tenía? No tendría sentido. Así que lo quieren para algo más. Espero que no lo hayan secuestrado nomás porque se le cantó el ojete a su hermanastro vengarse de él porque, no sé, lo habrá visto siendo feliz y él no es feliz. ¿Qué sé yo, gente? No sé qué pensar. Estamos comenzando. Sincroníciense conmigo. En 3, 2, 1 y play. Es que, claro, si el capítulo anterior no nos lo recordaba, yo no tenía ni de cerca en la cabeza el hecho de que Keith tenía siquiera una casa o familia previa. Sin importar el nivel de relación sanguíneo, ¿no? En serio, si no me lo recordaba el anime, ni ahí yo me acordaba de tal cosa. En serio, si no me lo recordaba el anime, ni ahí yo me acordaba de tal cosa. Escribido con su like. Son más que bienvenidos si quieren comentar también o suscribirse. Se apreciaría. Bueno, a ver. ¿Estás segura? ¿No es un poco muy gris? ¿Por algo hicimos ese hincapié? ¿Será útil de alguna forma? ¿No? 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 Oh, my God. ¿No? ¿No? Oh my god Me siento mal por Jordan Definitivamente El man se está Esforzando honestamente Si me lo preguntas a mi Oh No se va a poder esforzar mucho Si está atrapada en el inodoro Si me lo preguntas a mi El hecho de que se estuviera riendo sola Fue levemente creepy No 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 entiendo por qué se lleva mal Pero dejémoslo así La circunstancia es desesperante Pero bueno Si te estás quedando a dormir con ello Ok Si lo entiendo Blah, blah, blah Demasiada ternura María En parte y en parte A ver, a ver Oh, para comunicarse Santos celulares Pero son los lugares altos con viento Claro, por qué particularmente se fueron Se dan cuenta que es grave Se dan cuenta que es grave Pero cuál es la persona en cuestión Si no Si no Ok, no tenemos Nada con lo que pensar Que podría realmente ser el caso Todavía Bueno, la vida Bueno, la vida Que podría realmente ser el caso Estable No 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 ¿Qué pasa? 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 A ver, finalmente volvemos aquí. ¿Cuál es el punto realmente de tenerte aquí? Sí, eso mismo. ¿Qué pasa? 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 ¿Tan así? ¿Qué pasa? 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 ¿Y desde qué punto de vista? ¿Sí? ¿Desde qué punto de vista? Está por todos lados esta magia. ¿Ehhhh? Depende de tu fortaleza mental Oh, shoot Ya teníamos algo así preparado Mantenete fuerte, men Ok ¿Qué es lo que realmente Están buscando hacer? Pero mejor dicho, ¿por qué? Venganza Tendría que haberme lo imaginado ¿Cómo se las puso sin que se le queden Pegadas a sí mismo, no? Jum No todo se puede Ah Dejémoslo ahí ¿Será que terminamos yendo? Ok Estamos terminando yendo a la ciudad Donde sea que lo tienen ¿Quién será el conocido? Oh ¿Cómo ellos no saben que estamos lidiando con magia oscura? Definitivamente fue buena idea traer a María ¿Qué es? Mmm ¿Ven? ¡Oh! No es momento para una movida. ¡Ah! ¿Estás fuera del país? ¿Estamos implicando? ¿Estás fuera del país? ¡Basta con aprenderlo! ¿Qué te llamó la atención? ¡Oh! ¡Oh! María misma puede sentir eso. Ok, bueno. Hablando de casualidades. ¿O es ágil o se dio cuenta que nos dimos cuenta? ¡Oh! ¿A otro nivel? Me gustaría, si tengo que ser sincero, ver más de la tortura mental de Kiss. Más ilustrada. No simplemente que nos muestren un... ¡Oh! Sufrió de tal cosa. ¿Taptó? Abajo está apuntando. La hora de la verdad, finalmente. No recuerda. O fue manipulada para llamarlo. Y ahí lo sé. Ok, ok, ok. Para que no parezca tan antinatural. Bueno. Finalmente le cae la gravedad de la situación en la cabeza. Y definitivamente tenían relación. Cuadra. Bueno. Parte del team. No sé si quién lo secuestró puntualmente, ¿no? Pero sabemos que son de la zona. Es que sí sospecha. Alguien más quisiera ver a Katarina siendo un poco más útil desde el punto de vista mágico para ayudar. Todo apunta a que ese no va a ser el caso realmente, ¿no? Pero. Qué sé yo. Gente. Si les gustó esta video de reacción. Por favor apoyen este video con su like. Nos vemos la próxima con más. Y bueno. Probablemente en el siguiente capítulo terminamos con lo que es este mini arco. Cuando menos tiene pinta de eso. Quiero decir. Este es el capítulo 10. El próximo el 11. Y el 12 probablemente sea algo más liviano. Más tranquilo, ¿no? Si nos guiamos desde un punto de vista estructural. En fin. Por hoy no puedo grabar más. Aún si tengo el capítulo disponible. Porque lo tengo. Así que será. Mañana sábado está complicado. Porque tengo muchas cosas del día también. Será entre el domingo y el lunes. En fin. Es todo por ahora. Nos vemos la próxima con más. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau.